Renato Paiva sigue armando lo que será el nuevo Toluca FC de cara al torneo Clausura 2024. El entrenador portugués asumió luego de la salida de Ignacio Ambriz y del interinato de Carlos María Morales, con la intención de volver a meter al equipo en los primeros planos. Con este objetivo puesto, la directiva de los Diablos Rojos ya trabaja en el mercado de transferencias. Paiva solicitó contar con una plantilla competitiva y se buscará cumplirle el pedido. Hola choriceros, si eres nuevo aquí, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia sobre nuestros Diablos Rojos. En este canal recibirás todas las noticias más completas sobre el deportivo Toluca. Hasta el momento, Federico Pereira, defensor central uruguayo elegido como MVP de la Liga de Uruguay. Con Liverpool, es el único fichaje con el que cuenta la institución. Sin embargo, en las últimas horas, comenzó a correr el rumor de que Leo Fernández puede regresar al Toluca. Ante esta sorprendente situación, te contamos, en esta nota, todos los detalles que se deben conocer, respecto de la posible vuelta de Fernández a los Diablos Rojos. ¿Leo Fernández puede volver a Toluca? Pese a la ilusión que mantiene la afición de volver a contar con el mediocampista de 25 años, el panorama no es alentador. Fernández fue prestado por el Toluca al Fluminense en la última temporada y el uruguayo consiguió la Copa Libertadores 2023. El periodista Alan Cedeño brindó información sobre el caso, me preguntan por el caso de Leo Fernández. El jugador se fue prestado por un año con opción a compra, apenas lleva seis meses del préstamo por lo que no regresará a Toluca para el próximo torneo. Los números de Leo Fernández. Desde su llegada al Fluminense, Fernández no logró sumar el rodaje que tanto quería. Apenas jugó 20 partidos, siendo 18 del Brasileirao y 2 en Copa Libertadores. En el Mundial de Clubes no logró tener tiempo de juego. Por otra parte, tiene un gol y una asistencia.